Hola que tal, mi nombre es de Gallegos y te doy la bienvenida a un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este, es otro video El Titanic viendo que ya casi se ha olvidado después de lo del submarino Pregunto quien se robó mi foco de la entrada Mi vecino el cricoso Ese loco soy yo Como quisiera que fueras vampira, pa' clavarte la estaca El chico enamorado Me dijo que la sorprendiera anoche Así que la amarré a la cama Y me robé el tanque de gas La acrobacia no salió como esperaba Cuando te das cuenta que Chuy de sangre por sangre Es el tuco de Breaking Bad No podía creer lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Chale raza Entonces, el Chuy nunca dejó el vicio Gorila en un zoológico japonés Se volvió popular por ser guapo, fotogénico y sexy En cierto punto, su popularidad hizo aumentar la visita de las jóvenes al zoológico Las morras japonesas viendo al gorila Oye, ¿qué haces los viernes? Salgo a pistear Y luego, luego Ya es lunes Cuando eres eso Pero no eres eso que ella quiere Cuando estás viendo la tele y pasan el clima Pero sales a ver y ves que Y después de un rato escuchas que Oigan, ¿por qué los peleadores de la UFC tienen las orejas como de coliflor? Ah, es que se las cortan desde pequeños para que se vean más bravos Tu mamá al verte salir de la cocina después de convertir el aceite extra virgen En aceite normal ¿Qué hiciste, cabrón? Nadie Los viajeros cuando alguien se peina en la cama Maldito sea mi suerte Fuerza rígida en su última rola ¿Qué onda? Cuando te vas bajando del transporte Y tus audífonos dicen De Bluetooth device disconected ¡Aba! Tu acordándote de tu celular ¿Quién me la robó? No sabía decirlo Se mueve lo que hiciste Los de robótica Agradecido con el de arriba Los arquitectos ¡Aba! Ya saben ustedes de cuál carpeta viene este meme Como cuando ando triste Ando triste Se le rompe una pata a los lentes El que se compra otros Pacas de billetes El que lo pega con cola loca y bicarbonato Que se nos dé la humildad Hay un saludo a todos los que nos están viendo con sus lentes pegados Que ya no se les puede cerrar la patita Estuve ahí también He sido ese Yo viendo la rola de Call of Duty de la banda MS Cuando salió modo insano con Karim León Ya no quiero verte nunca más Sale raza La neta las dos me gustaron Y a ver si en estos días También viendo que ya salió la colaboración de Peso Pluma con Call of Duty A ver si armó ahí un topcito de rolas de videojuegos Creo que estaría perrón México En el béisbol En el fútbol Se me olvida llevar mi libro a la clase El profe Agarra tus cosas Pelate a la verga No quiero volverte a ver Mi mamá después de ponernos la friega de nuestra vida A mi carnal y a mi Yo los quiero más que a una tortuguita chiquita Cuando te tomas un agua de jamaica Que parece de tamarindo Sabe a limón Pero en realidad era cerveza Le clavo una estaca en el corazón al vampiro Los demás en la fiesta de disfraces Cuando estás en una cita con una morra Y te empieza a hablar de su sex Valen verga Ah pero después llega un amigo Y se pone a hablar con él Y te deja ahí parado Valen más verga todavía A veces no sé si la gente me manda memes O me manda anécdotas norteñas Pero suerte compita Ya vendrá la buena En Halloween teníamos a Los que piden dulces Queremos Halloween Queremos Halloween Los que tiran huevazos Soy una amenencia Pa' la fiesta Y el desvaneo Al que le truene el huevo en la mano Yo Que dolor no Que te truene un huevo El de la tiendita que vende huevo Mi madre preguntó Por qué tanto dinero Los que van corriendo de la poli Rápido paso una camioneta Y al que huevearon Soy el más deliciado Del mundo Cuando salías a pedir dulces Y te daban guayabas Chinga tu madre pendeja La señora Yo simplemente fui malo Chale raza A mi si me gustan las guayabas Cuando le preguntas a tu compa Si te enseña a jugar El competitivo de Pokémon Y de repente Empieza a abrir archivos De Excel ¿Qué está pasando? Messi recibiendo Su octavo balón de oro Llegó la mera verga Pa' que vayan y digan Cuando subes el peso Ya no te la alcanzas a ver Quiero ver a mi chiquita Cuando andas en un lugar Sin permiso Y ves una camioneta Igualita a la de tu papá Entre espinas Y barrancos Piernas me faltaron Vélate Bueno y cuénteme Que espera de este trabajo O de esta empresa Yo en la entrevista de trabajo Cuando mandas un meme robado Y nos salen lunes de memes norteños Cuando trabajas en Movistar Y nadie se quiere cambiar Pero le haces plática a alguien Le sacas su número Y lo cambias Soy inteligente Lo sabe mi gente Oye ¿Por qué te la pasas Dando consejos amorosos Y ni tienes pareja? Porque El entrenador no juega Con razón Con razón Cuando mi suegro Se me arrima con la caguama Y mi esposa no lo deja Regalo Haaland Al ver que no le dieron El balón de oro Y todo para qué Y todo para qué Yo con mi perro Que es bien desmadroso Me rompe los tenis Tira la basura Y se zurra en toda la casa Te quiero con el corazón Yo con el gato de mi hermana Que es bien calmado Hacen una caja Y se baña solo Se me va a chingar su madre Yo después de ponerle saliva A mis colores mapita Y ahora pinta diferente Yo viendo que Haaland No gano el balón de oro Tal vez en otra galaxia Si fue diferente A la película de Five Nights at Freddy's Le va mal con la crítica Mucha mano sin futuro Así me catalogaba mucha gente Ah pero le va bien con el público Y en taquilla El vato que lleva siete años En la carrera Que era de cuatro Le dan doscientos años En el bote A mi cliente Yo bien trajeado En mi primer juicio Que guapo estoy La neta estoy bien guapo Cuphead y Mugman en el casino Te desapareció el diablo Mi abuelo en el cerro Te desapareció el diablo Nadie Mi compa ligando después de dos cervezas No más no se me atraviese Porque no perdono nada Las plantillas de Fue con otro verga igualito Te pareces a un amigo Otro güey Como yo Cuando se ven Te pareces a un amigo Cuando te llamas Judas Pero no traicionas a tu compa Jesús De que te sirve cocinar Si no implementas ese raro güey Creo que no está funcionando mi relación Voy a decirle a mi novia que hasta aquí llegamos Ella Que yo te traigo Dentro de mi Cuando le descubres mensajes a tu novio con la otra Valen verga Pero descubres que esa otra Es su esposa Valen más verga todavía La película de Coco viendo una cebolla Otro verga igualito Nah no creo que los de Coppel me encuentren aquí en la ruta Los de Coppel en su racer Cruzaré los montes Los ríos Los valles Cuando tiras un gas Y sientes las nalgas resbalosas Ay güey Oiga abuela ¿Y qué hizo en misa? Recé tres aves marías Y me empuñé mi rosario Limpio las telarañas de mi cuarto El elefante que se iba a columpiar Cada vez me dan más ganas de llorar El dueño del gym en enero Mi madre preguntó ¿Por qué tanto dinero? Pinto casas No voy a domicilio Oiga si le llevo la mía ¿En cuánto tiempo la devuelve? Y se la puedo llevar por partes Para no dormir en la calle En lo que termina El pintor La morra Los vatos que le van al Barcelona Chivas, Monterrey Manchester United Y son fans del Checo Pérez En estos momentos El fotógrafo Cuando le dicen Que el iPhone Saca fotos iguales Que su cámara Oye ¿Entonces qué somos? Yo en corto El nutriólogo Cuando le dices Que comiste tomate Cebolla Lechuga Y carne Andamos bien Pero en una hamburguesa Hijo de su chingada mare Cuando estás viendo videos de Mi primera chamba Pero te acuerdas Que no tienes chamba Soy el más deliciado Del mundo Cuando sacas la foto De una llanta ponchada De internet Y la mandas Para avisar Que vas a llegar tarde Al trabajo Ya está Ya chingé a la vena Pero Tu patrón se da cuenta La acrobacia No salió Como esperada Y pues hasta aquí los memes De Oberza Como siempre Espero que el video Les haya gustado Bien machín Y si así fue Les encargo Que me apoyen Con su like Y si no están suscritos Y quieren ser parte De nuestro primer millón De suscriptores Que ya estamos bien cerquita Pues es un gran momento Para hacerlo Espero verlos entretenido Espero que se hayan divertido Aunque sea un ratito Esperen más videos En esta semana El miércoles Si no me equivoco El miércoles Voy a subir uno Sobre Alfredo Olivas El viernes Yo creo que vamos a estar Subiendo otra cosa Entonces Pues vamos a estar ahí Más activos Por si quieren activar Las notificaciones O nomás tener acá en mente Que pues vamos a tener Más videos en la semana Ahí se los encargo Gracias por ver Cuídense Pásenla bonito Que tengan una semana Bien pasada de lanza Y pues Ya saben que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Bye